¡Eh! 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 Yo aquella noche en que me engañaste ¡Eh! Bueno, malo, bueno, malo Hoy tanto me duele que él esté durmiendo a tu lado Tu dinero nunca encenderá el juego de tu cuerpo Y yo siento tanto, yo siento tanto que esté muriendo Todo este calor que poquito a poco lleva sin techo ¡Eh! ¡Eh! Escucha, compadre, el mismo ajúba Con Arámi Camino y la organización se expresa Con más fe ahora Yo saludo por la noche y me decía Que me buscara un amor como María Que me mara y me guerra día por día María, te saludo día por día Y mis amigos por la noche y me decía Que me buscara un amor como María Que me mara y me guerra día por día María, te saludo día por día Y tanto, tanto, te quise Tanto, y tanto, tanto, te quise Tanto, te amé yo Tanto, te di yo Tanto, y tanto, tanto, te quise Tanto, te amé yo Tanto, te di yo Tanto, te quise Tanto, te quise Tanto, te quise Mil sam modo, que me gustara un amor como María que me amara y me quiera día por día, María, te dará por día por día. Mis amigos por la noche me decían que me buscara un amor como María, que me amara y me quiera día por día, María, te dará por día por día. Y tanto, tanto te quise, y tanto te quise, y a un medio te di yo, y a un medio te di yo, y tanto te quise, y tanto te quise. Mis amigos por la noche me decían que me buscara un amor como María, que me amara y me quiera día por día, María, te dará por día por día. Mis amigos por la noche me decían que me buscara un amor como María, que me amara y me quiera día por día, María, te dará por día por día. Y tanto, tanto te quise, y tanto te quise, y a un medio te di yo, y tanto te quise, y tanto te quise. Gracias. ¿Qué es lo que más te quise, y tanto 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 te quise.